Y pues vamos con esta canción para que se pongan a bailar y dice Está como pa' mí, como pa' que viva tú En mi corazón y serla feliz Es cuestión que quieras ir entre vosotras Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena, tal vez, nubes y calentitas Tengo mucho amor en mi vida, voy a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Busca más opción, es un privilegio Si me da la honora de tenerla, voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quieras ir entre vosotras Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena, tal vez, nubes y calentitas Tengo mucho amor en mi vida, voy a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Busca más opción, es un privilegio Si me da la honora de tenerla Pero a la bonita Pero a la antigüita Ahí quedó Y ya está Sí ¿Cómo se puede ver? Gracias por ver el video